Está listo el calendario electoral para escoger el nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar según lo aprobó el Consejo Superior Universitario de esa institución en reunión realizada ayer miércoles 11 de septiembre. El próximo 16 de octubre será la consulta estamentaria donde participarán cerca de 16 mil estudiantes para elegir con voto electrónico entre nueve candidatos que están en competencia. Los cinco candidatos más votados conformarán una quinteta que será sometida a consideración del Consejo Superior Universitario. Los candidatos que aún sobreviven son Carmen Alicia Rivera, Julio César Vega, Darlene Guevara, Robert Romero Ramírez, Luis Alberto Caballero, César Galindo, Juan Bautista, Emiliano Piedreita y el más joven de todos, John Jairo Díaz Carpio. Para el 10 de octubre está programado un foro en donde cada candidato expondrá sus propuestas ante estudiantes, profesores y directivas en la sede de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica. El 6 de noviembre es la fecha definitiva en la cual el Consejo Superior elegirá al nuevo rector que reemplazará a la interina Alexi Vidal Brito. En total son nueve los miembros que tendrán la responsabilidad de escoger al nuevo rector. Un representante del presidente, Lisette María Sergio Uribe. Un representante del Ministerio de Educación, Luis Gustavo Fierro Maya. Un vocero de los gremios, Miguel Villasón Blay. Un vocero de los ex-rectores, Carlos Morón Cuello. Un vocero de los egresados, Darwin Manbash. Un vocero de los estudiantes, Farid Campó. Un vocero de las directivas académicas, Álvaro Mendoza Montenegro. El gobernador del Cesar, Ozu Vocero. Finalmente un vocero de los docentes, quien sería Ricardo Corrales. Cabe recordar que el rector tiene asiento en el Consejo Superior Universitario con voz pero sin voto. Luego de la elección y si no hay tropiezos jurídicos en el camino, el nuevo rector se posicionaría el viernes 8 de noviembre.